Brigadistas de los tres órdenes de gobierno han controlado un 85% el incendio forestal en la colonia Dragos del puerto de Acapulco. Son 240 combatientes los que trabajan en la sofocación del incendio, donde se estima que se han afectado al menos 35 hectáreas. Mientras que en el poblado del Carabalí y la parte alta de la colonia Providencia, en terrenos del Parque Nacional El Veladero, trabajan 53 brigadistas que reportan un 80% en el avance de la sofocación. Los brigadistas de los tres órdenes de gobierno y voluntarios han realizado diversas acciones para mitigar el fuego entre ellas, guardarrayas y contrafuegos en varios kilómetros. El helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México ha realizado 84 descargas de agua con el helivalde. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.